Y sus hijos, Daisy Benavides y Eric Benavides, por ahí, ahí les mando los saluditos. Ahora les vamos a una cumbia, a mí también ando totalmente de ritmo, y esto que dice más o menos así... Miguel Blanco, Ignacia Cruz, Martín Blanco, Jesús Blanco, que redica allá en Baltimore, en parte de sus hermanas, Blanco de aquí, de San José Gallinas, que quieren por allá un corrido, ándale pues, ahí viene. Ok, y usted viene por el paso, la gente del paso, guay, un saludo. Pobre, y tú fuiste ingrata, cambiaste a tu hombre, por puños esplata. Diosicioso, paseando con otra, te miro volando, como una gaviota. Abrarme solos, y se ve me calzando embriones, y luego. Pobrecita, la flor que regaba, adentro de mi alma, se encuentra marchita. Pobrecita, la flor que regaba, adentro de mi alma, se encuentra marchita. Pobrecita, la flor que regaba, adentro de mi alma, se encuentra marchita. Nosotros mandamos la chava, que te comandes, y la abraza de española grande, también nos saludamos. Vamos a poner rica, las veras. Bueno, sí. Vámonos, vamos. Ando buscándonos, y en el corral se salió, pero vaya bien. Paz a la boquilla, aquí vamos para ti, ¿verdad? Si tiene la cara, amor, como la pincelera, pero vaya bien. Que al estar con ella, el novillo de juntar, el viernes de la jubilada, pero vaya bien. Música 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 Música